Os acordáis de los números, ¿no? Bungalow 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Así que chicos, a ver vuestras cajas. Sí, ahora lo marcamos. ¡Ay, qué bonito! Y cabran los pubs aquí y todo. ¡Ay, Dios! Dos camas. Hay que dar mucho en los bañeros. ¡Qué bonito todo! Pues no sé qué ayudar a que sortear. Miedo me da lo que hay aquí porque el problema mío es que yo no... ¿Vos sabéis cocinar? Sí, pero yo no soy nutricionista. Yo no como nada procesado. Yo eso no lo como. ¡Ay, qué maravilla! Yo eso no lo como. Yo eso no lo como. ¡Ya! Yo esto no lo como. ¡No! A ver, ¿dónde está casa? Mira. Esta, pero que... ¡Qué monada! Pero que, las habitaciones son tan extrañas, mira. Esta es de dos y esta es de uno, para claustrofábicos. Pero, como queráis, ¿eh? A mí me da igual. ¿Qué? ¿Cómo está esto? Pues mira las habitaciones. ¿Cómo lo hacemos para distribuir? ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego, hola! ¡Hola, Diego, hola! ¡Hola, Diego, hola! ¡Hola, Diego, hola! ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¡Están juntos todo el rato! Tío, Diego, voy a ver si puedo hacer alguna petición a la dirección. Pues todo el mundo ha traído maleta, tío. Pero todos habéis traído maleta con bolsa, tío. Oye, por cierto, ¿mi bolsa? Ahí. ¿Un tonovi? No existen. Toma, no aceptaré piedras en mi camino. Ojo, ¿cuándo llegue el día 14? Cuando llegue el 14 te hablas loco de ella, ya. Te hablas loco de la piedra, ya, tú. El día 14. Oh, la piedra, perdona por tirarte. Sí que hemos empezado con mal pie, pero... Es verdad. Como queráis. Lo voy a decidir. ¿Qué queréis? Si quiere, a ver, mira. No lo sé. Como vamos a ir rotando. Cada uno se tiene que hacer su plato y tienes que hacer un plato lo suficientemente grande como para que todo el mundo lo pruebe. Yo no he entendido eso. ¿Tú entendió? Tenemos que volver a... Porque yo creo que lo entendí... Es que yo lo que entendí es que probaban los demás de la misma mungaló. Lo entendí mal. Hombre, espero que sea cherry. Si hay aguacate que me guste. Hay aguacate. Hay verduras, tío. Para mí todos. Hay pescaditos. Ay, qué bien. Yo sé... Bueno. Tienen tomates. Pero son... Sí, andes. Son tomates. Ay, mira. Yo sé hacer una pasta súper rica con esto. Y con champiñones lo hay. De puta madre. Pues no, qué bueno. Bueno, es que me da raya porque... Vale, vale. Supongo que tú no podrás. Bueno, a ver. Me tendré que acostumbrar a lo que haya por 15 días. Pero bueno. Ya luego, cuando vuelva a tener IFE, me hago un detox. A ver la comida que hay. Y que yo no sé cocinar. Yo sí, yo sí. Vale, pero es que vamos a tener que hacer un plato cada uno y de ahí dar a probar a todos que yo puse a hacer macarrones y dando gracias. Ay, no, pues voy a tener que pensar a ver qué coño hago. A ver. Ensalada. Sí, tenemos un montón de cosas. Esto se va a poner mal en dos días. Te tengo que diseñar una cosa. A ver, muestra. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Ay, qué. Me voy a asustar. Creo que esto era la ventaja que teníamos que sortear. Ah, amigo. Un cacho habitación que lo flipas, el camarote. Bueno, tampoco te vuelvas loca. Ah, oh my God. O sea, que somos tres. Puede ser una para cada uno. Ninguno va a tener que compartir. Pero que hay una cama que es grande. Ya. Pero que por suerte ninguno de los tres estamos gordos. Entonces, si no conseguimos la cama grande, tampoco pasa nada. Pero creo que, o sea, me ha dicho que lo echemos las suertes. Exacto, sí. Pues a mí me da igual, la verdad. O sea, yo, ¿esas tienen ventana? Las dos tienen ventana. Ah, bueno. Te ande, te ande. Lo que pasa es que esta tiene un poco menos de privacidad. A mí me da igual. Es que fumo, tía. Claro, porque aquí te ve todo quisqui, ¿sabes? Me da igual, chicos, la verdad. Yo creo que, mira, cuando lleguemos esta noche, lo hablamos, ¿sabes? El primero, mira, yo quiero estar así. A ver si aquí dentro hay algo. Joder, ¿esto es tuyo? Madre mía, yo es que viajo ligero. Madre mía, esa es otra. ¿Dónde narices? Me toló la maleta. Me facturaron una así de 20 kilos y yo traje la chiquitita porque no me gusta cargar. Esa, pero esas dos también, son enormes. A mí dame calabacín, dame lo que te dé la gana. Una crema así de puerro, una bichisua. Dame lo que te dé la gana. Pero lo que es en plan lechuga y lo parecido a la lechuga, ahí, que no puedo. El pasto. No puedo, que es como se va a césped, que no, y no soy una vaca ahí como el césped, pues no. Yo es que lo que sea verde. A mí sí me gusta el plan. Todas las verduras, nada. La berenjena, el calabacín, todo, la calabaza, todo eso me gusta, la plancha, me da igual. Pero, la lechuga, el pescado así grudo, tampoco. ¿Por doscientos? ¿Eh? Doscientos barbacoa para todos. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, no sé, no hay antena, ¿no? Espérate, voy a probar. Bueno, no enciende, pero enciende de todo. ¿Cómo funciona? Hola chicos, venimos a investigar. Buen día, amigos, amigos. Estábamos viendo a ver si me gusta. ¿Cómo que huele a chuche? Para. Pero. ¿Huele a chuche? Pero creo que no tienen antena. Ya. ¿Ustedes tienen la misma comida? Sí, que no sé qué voy a hacer con eso, pero. Yo me pasa igual. Pero porque yo no sé cocinar, yo no sé, no, no, yo no es que no coma, es que no sé cocinar. Yo como lo que me pongan. Yo acabo de hacer una petición, que me compren un par de cosas que yo como que no están. ¿Sabes que sea? Sí. Si no tengo que cambiar el mentir. Pero es que tampoco hay mucha variedad para hacer, es que. Parece el huevesponja. ¿Tienes para hacer pasta? Sí. ¿Y legumbres? Esa pasta, 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 pasta. Con él. Y menos mal que haya arroz. Por lo menos hay arroz. Porque estoy cuadrado, ¿verdad? Claro. ¿Hay arroz? Yo tengo arroz. Es que a mí si no me pones arroz, me toma arroz. Ay, a mí el arroz me encanta. A mí también. Yo creo que el primer día todos vamos a comer magarrones o arroz. Que eso va a ser todos igual. Mira, yo voy a hacer arroz a la cubana. Ay, yo también, facilito y para toda la familia. Tengo que cambiar mi rutina. ¿Tenéis poli? Él tiene. ¿Por qué habéis metido esto ahí? Bolígrafo, yo tengo. ¿Me puedes dejar el boli? ¿Qué buscas? Tomate frito. No hay tomate frito. Ahí. ¿Quieres que apuntemos nuestros nombres? Sí. Vamos. Porque retula. ¿Tú tienes retula? ¿En plan gordo? ¿Retula has dicho? No, gordo. ¿Rotula? Sí, rotula. Sí, lo he dicho. Rotulador. O tienes boli normal. Ven. Tengo un boli negro. En plan permanente. De tinta. Ay. ¿Qué vamos a hacer, Gregor? Pues no lo sé. Fiesta. Fiesta, por favor. Fiesta. Terra, maya ser. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en España? Dues semanas. ¿Pero te has venido a vivir aquí o solamente has venido por esto? Viví. Por eso tengo que aprender. Pues aprendes, aprendes. Fíjeme, que me hayas ubicado. ¿De Madrid? Sí, pero no. Pero no. Nada. Ah, tomate frito. Es tu tibuado. Tomate. No te, no te... Ay. Yo no como nada frito. Ya. Pero bueno. Yo tampoco tomo tomate frito. O sea, me titulo el tomate. Trae azúcar, almidón. O sea, buah. Ya. Así te girasol. No. Prefiero coger el tomate y hacerlo. Ay, lo tengo. Es una salsa. Oh, qué rica está. Ay, tenéis lenteja. Yo no tengo. Tía, te iba a coger el móvil. Bueno. Me iba a decir, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Dejarnos un poquito, por favor. Ah, claro. Sí, yo igual lo tengo. Vale, para cuando pasemos, porque... Nos intercambiamos algo, claro. Es que nosotros no tenemos lenteja. Y me gustan, son una fuente de proteína muy buena. A mí los garbanzos me encantan. A mí la idea. Creo que no tengo lenteja. Tendré que volver a mirar, pero... Yo supongo que legumbres... Es que legumbres no vi. ¿Tú viste legumbres? No. Creo que le pego una patada a un gato. Eso es maltrata animal. A ver, a ver. Maldita animal, se mete con su madre. Se mete con un colectivo, bro. Me estás haciendo víctima. Yo solo te digo eso. Voy a ganar el real y te al final, ¿eh? No, no, yo se lo estoy diciendo que has hecho. No, no, mira. Gente opinar. No, no, por favor, no. Se me ha caído la bolita, creo. ¿Está o no está? Sí, está, está. ¿Y yo? Está bien, ¿y yo? Yo sí, ¿no? Sí, la única que se cae es la mía, tranquilo. Por favor, no te pongas celosa, ¿eh? Ostras. Yo también tengo el mío, si no, vamos, o sea, pas y amor. Mi amor, usted tan bello. Hola. ¿Qué bonito? ¿Tú ves? Sí, sí, veo. Monedas, tío. ¿Se ha hablado de España? Muy caro. ¿Se ha hablado de España? No. ¿Y no ha hecho parado? Yo te enseño. Entiendo, pero que no hablo. Yo te enseño muchas cosas, por favor. Por favor. No, 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 no. No, 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 no No es de ella, no es de ella. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Todas las cartas tienen, todas las cartas tienen. Ah, yo no vi. Y yo eso no lo compro. Mimim, hoy mi frasa justo. Cerramos aquí para que no se metan los matos, ¿no? Sí, que las gatas... ¿Aquí qué te las cuesta con la cara? Un given... Asmettan ¿Los vemos en 8b? ¿Cuál va a la ocasión?